Los espacios naturales de la Comunidad de Madrid contarán esta Semana Santa con una protección de lo más especial. Y es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un operativo para garantizar el bienestar y el buen uso de los espacios naturales por parte de los madrileños y de todos los visitantes que decidan acudir hasta la capital española. Un operativo que estará en manos de los agentes forestales que intentarán mantener el buen estado de los más de 200 montes que componen la Comunidad de Madrid. Eso sí, ya desde la propia Comunidad de Madrid se han dado unas primeras pautas del buen comportamiento ciudadano y realmente no son nada difíciles de cumplir. Así pues, todos aquellos que decidan trasladarse en vehículos privados deben mantener sus vehículos en zonas habilitadas para ello, evitando así crear pequeños desastres naturales en las zonas que visiten. Del mismo modo, todos los que decidan acudir a estos parques naturales deben tener mucho cuidado a la hora de acercarse a las especies silvestres, ya que se encuentran muchas de ellas en fase de reproducción. Del mismo modo, hay pautas que son casi de sentido común, como la de evitar dejar basura en las zonas naturales, evitar los fuegos que pueden provocar incendios y desde luego el buen comportamiento ciudadano que acaba provocando unos parques naturales dignos de visitar.